Ya son las 4 de la tarde Ay no me levanté bien tarde para ir al trabajo Yo ya no voy a ir al trabajo Ya no voy a ir al trabajo Yo ya no voy a ir al trabajo Ya es bien tarde Ya no voy a ir Me da mucha hueva Tengo mucho sueño Tengo mucho sueño Ya no voy a ir al trabajo Aunque me descuenten mi sueldo Pero ya no voy a ir Mejor me voy a dormir Yo ya no voy a ir al trabajo Yo ya no voy a ir al trabajo Yo ya no voy a ir al trabajo No voy a ir al trabajo